LLUVIA Entre las sombras, los destellos de luz por los cristales asemejan prismas de colores diversos. Gotas de lluvia que plasman figuras que parecieran danzar con el sonido de la noche. ¿Será la noche desvelada o yo desvelando a ella con mi canto? El tiempo subjetivamente marca las horas que tan solo son instantes grabados en la memoria. Si tan solo jugara con el tiempo, podría ser un siglo, un momento, o un momento, un siglo, remitido en mis adentros. Queriendo descifrar entre lamentos, ¿por qué fluye todo tan deprisa? Cuando atrapar quisiera en este instante la vida misma y resumir en nada. ¿Por qué es la nada el punto de llegada? ¿O es la nada el punto de partido? Pero pensando que así fuera, ¿haría acaso diferencia alguna? ¿Son solo instantes, momentos, ni meidades? Pasar, estar, vivir y desandar. ¿Son tus pasos que marcan tu camino? ¿O es tu camino marcando los pasos? ¿Seré yo viviendo en este espacio? ¿O mi materia estando en este tiempo? De igual manera, me embriaga el aroma de una rosa y me cautiva el destellar de una estrella entre galaxias.